Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad atenderé varios comentarios que me han realizado preguntándome exactamente qué es la entropía. Algunos mencionan que han encontrado material en internet donde se indica que la entropía, representada por la letra S, cuando aumenta, también aumenta el nivel de desorden dentro del sistema. Y cuando la entropía disminuye, también disminuye el nivel de desorden dentro del sistema. Algunos me han preguntado por qué sucede esto. Bueno, básicamente sucede por lo siguiente. Cuando la entropía se incrementa es porque está entregando calor, hay un calor que entra al sistema. Y por supuesto, cuando entra calor, la temperatura se incrementa. Pero todos sabemos que cuando la temperatura se incrementa, también se incrementa de manera importante la energía cinética molecular del sistema. No solamente la energía cinética molecular, sino la energía de vibración molecular, etcétera, causando mayor desorden dentro del sistema. De la misma manera, cuando la entropía disminuye. Cuando la entropía disminuye es porque el sistema se está enfriando, el calor sale. Por lo tanto, la temperatura tiende a disminuir. Y cuando la temperatura disminuye, las partículas a nivel molecular pierden cierta cantidad de energía. Y ojo, cuidado, atención. Quizás en este momento concluyas. Ah, profesor, entonces la entropía está directamente relacionada con la temperatura. Es decir, si la temperatura aumenta, la entropía también lo hace. Y si la temperatura disminuye, también la entropía lo hace. Y no, cuidado. Hay casos donde la temperatura permanece constante. Atención, constante. Y sin embargo, la entropía se incrementa. Por ejemplo, cuando la temperatura es constante, la entropía se calcula como el calor dividido sobre esa temperatura. Repito, ya que es muy importante cuando la temperatura permanece constante, así se calcula la entropía. De tal forma que si el calor se incrementa, también lo hará la entropía. Y si el calor disminuye, también lo hará la entropía. Siempre y cuando, repito, ojo, la temperatura permanezca constante. Quizás te preguntes, pero profesor, ¿en qué tipo de fenómenos entra calor y la temperatura permanece constante? ¿O sale calor y la temperatura también permanece constante? Recuerda que esto sucede en los cambios de estado. Por ejemplo, para hervir agua, debes introducir calor. Pero cuando el agua está cambiando de estado de líquido a gaseoso, la temperatura permanece constante. Y por supuesto, la entropía se incrementa porque estás entregando calor al sistema, al agua. Por otro lado, cuando estás congelando, enfriando, imagina que colocas agua en la nevera y comienza a pasar del estado líquido al sólido. Estás enfriando, sacando calor. Durante ese cambio de estado, la temperatura permanece constante, pero la entropía disminuye. ¿Pero por qué la entropía disminuye? Porque estás sacando calor, estás enfriando. Y en un video anterior, expliqué con lujo de detalles todas las fórmulas de la entropía. Si te lo has perdido, no te preocupes. Acá siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y conoce hoy mismo todas las fórmulas referentes a la entropía. Muy bien, vamos a definir muy brevemente y a grosso modo físicamente qué entenderemos por entropía. Realmente no nos interesa el valor puntual de la entropía, sino su variación. Eso es lo que nos interesa realmente en termodinámica y en física. ¿Cómo varía la entropía? Esto es lo que nos interesa. Por lo tanto, podemos definir la entropía como un parámetro de capacidad térmica que con su variación nos permite saber si un proceso es reversible o es irreversible. Esto es lo que nos interesa. Ahora bien, en los comentarios he visualizado que tienen dudas acerca de cuál es esa variación de entropía. Algunos me indican que se han encontrado con variación de entropía, pero del proceso. Y en otras ocasiones se han encontrado con la variación de entropía, pero del universo. Y se confunden con estas. Y tienen razón en confundirse. ¿Por qué? Porque la variación de entropía de un proceso puede dar positiva o puede dar negativa. Esta variación de entropía para un proceso, repito, puede ser positiva, por lo general si el calor está entrando al sistema, o puede ser negativa si se está enfriando, si el calor está saliendo del sistema. En cambio, la variación de entropía del universo siempre es positiva. Siempre. Si llega a dar negativa a la variación de entropía del universo, se concluye que ese fenómeno es imposible, ya que viola la segunda ley de la termodinámica. Vale mencionar que la variación de entropía del universo es sinónimo de la entropía generada. Lo aclaro porque también me han hecho esta consulta. Y sí, al aplicar un balance de entropía, que explicaré brevemente en este video, podrás obtener la entropía generada, que es, repito, sinónima de la variación de entropía del universo. Por lo tanto, la entropía generada siempre debe ser positiva para un proceso real. ¿Correcto? Ahora bien, también me han consultado acerca de la relación que existe entre la entropía y la segunda ley de la termodinámica. Cuando están enfrentando cualquier proceso, sea de un sistema cerrado o de un sistema abierto, y se les indique que verifiquen si ese fenómeno cumple o no la segunda ley de la termodinámica, pueden recurrir a un balance de entropía. Observa, la entropía que entra, menos la entropía que sale, más la entropía que se genera, que es la clave, la generada, es exactamente igual a la variación de entropía del sistema. Y aplicar este balance de entropía es aplicar la segunda ley de la termodinámica, repito, a cualquier proceso. Vamos a aplicar brevemente este balance de entropía, el cual también fue explicado con lujo de detalles en videos anteriores. Y si te lo has perdido, no te preocupes. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y conoce hoy mismo todo lo que tiene que ver acerca de un balance de entropía. Pero antes recordemos lo siguiente. Si te indico que se está aplicando un balance y hay entropía que entra y sale, lo primero que debes pensar es, ¿Cómo entra la entropía o cómo sale la entropía? ¿Qué mecanismos conducen entropía? Únicamente dos mecanismos. La masa puede conducir entropía y el calor conduce entropía. Únicamente estos dos mecanismos. El trabajo o potencia jamás conduce entropía. No, nunca. Independientemente del trabajo que existe en el sistema o potencia, ese trabajo o potencia no conduce entropía. Ahora bien, pasemos a aplicar este balance de entropía para ver más de cerca cómo se conduce la entropía con masa y calor a distintas situaciones. Lo vamos a hacer muy básico, simplemente representando la ecuación. ¿Cómo quedaría la ecuación? ¿Por qué? Porque hay dudas al aplicar el balance de entropía de ¿Cómo obtengo este valor? ¿Cómo obtengo este otro valor? ¿Y cómo obtengo esta variación? Básicamente estas son tres dudas fundamentales que me han planteado en varios comentarios. ¿Cómo aplicar correctamente un balance de entropía? Genial. Avancemos. ¿Cómo se aplicaría un balance de entropía a este sencillo proceso de calentamiento? Tenemos aire, un sistema cerrado, recordemos que en un sistema cerrado la masa permanece constante, no hay variación de masa. Y observamos que está entrando calor. Por supuesto el calor proviene de una fuente. Una fuente puede ser una caldera, el sol a través de energía nuclear, etc. Lo cierto es que para las fuentes la temperatura permanece constante, siempre recuérdalo, permanecen constantes. Aquí tenemos la temperatura ambiente, la cual vamos a suponer que también permanece constante. Y, lógicamente, al calentarse el aire, cambia de estado hasta llegar acá a un estado 2. ¿Cómo podemos aplicar este balance de entropía? ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a hacerlo parte por parte, para que con este video jamás tengas dudas de cómo aplicar un balance de entropía. ¿Cómo calculamos este término, la entropía que entra? Mira, qué fácil es, mira. ¿Cómo lo aplicamos en este caso? Como no está entrando ni saliendo masa, ya que es un sistema cerrado, no vamos a considerar la entropía conducida por la masa. Ah, pero observamos que está entrando calor, mira. Hay un calor que entra. Entonces, ese calor que entra, lo vas a dividir entre la temperatura de la fuente. De la fuente, no de la temperatura 1, cuidado, o de la temperatura 2. No, de la fuente, que es de donde proviene ese calor. Muy bien, así vas a calcular la entropía que entra. Continuemos, ¿cómo calculamos la entropía que sale? ¿Está saliendo masa? No, porque es un sistema cerrado. Por lo tanto, descartamos que salga entropía por masa. ¿Está saliendo calor? No, tampoco. Está entrando, pero en ningún momento está saliendo calor. Por lo tanto, no hay entropía que sale, es cero. Ojo, siempre recuerda, no pierdas de vista que la entropía se conduce por masa y se conduce por calor. Estos son los únicos dos mecanismos que siempre debes estar vigilando para saber si está entrando entropía o saliendo entropía. La masa y el calor. Muy bien, continuemos. ¿Cómo calculamos este último término? La variación de entropía del sistema. ¿Cómo lo calculamos? La variación de entropía del sistema. Acá vas a calcular la variación de entropía del aire, que es el que está sufriendo el cambio de estado. Y justamente como es aire, el cual por lo general se considera comportarse como un gas ideal, aplicas la siguiente fórmula. C sub P por el logaritmo de T2 sobre T1 menos R por el logaritmo de P2 sobre P1. Así vas a calcular la variación de entropía del sistema. Y ojo, recuerda que esta variación puede darte positiva o negativa. No hay ningún problema. Esta. Esta te puede dar positiva o negativa. Y cuidado, siempre las temperaturas en unidades absolutas, en Kelvin, siempre, mucho cuidado. R es la R del aire y C sub P es la C sub P del aire. Y listo, ya tienes los tres términos para sustituir en el balance de entropía. Y quizás te preguntes, pero profesor, ¿y finalmente qué debemos hacer? Bueno, despejar la entropía generada. Mira, la entropía generada será igual. Ya de aquel lado está la variación de entropía del sistema, lo que te dé aquí. La entropía que entra está positiva, pasa al otro lado negativa, mira, la entropía que entra. Y la entropía que sale es negativa, pasa positiva. Claro que en este momento no está saliendo nada, cero. No sale masa ni sale calor. Y listo. Esta variación de entropía generada, esta, es la que debe darte mayor que cero. Es decir, positiva. Si te da positiva, perfecto, tu proceso es un proceso real. Existen irreversibilidades. Es un proceso irreversible, también se le dice. Si te da cero, que es poco probable, pero quizás tu profesor, a nivel solo de prueba, hace que te dé cero, vas a decir que ese es un proceso ideal. Es un proceso reversible. Y recuerda, si te da negativo, esto es totalmente imposible. Este proceso no se puede dar, es imposible. Pasemos a otra situación. Observa esta situación. Ahora se está enfriando. Mira, el calor sale. Mira, se está enfriando. Vamos a ver. ¿Cómo calculamos la entropía que entra? Entropía que entra. ¿Cómo la calculamos? ¿Hay masa entrando? No, porque es un sistema cerrado. No entra masa. ¿Hay calor entrando? No, no hay ningún calor entrando, está saliendo. Entonces la entropía que entra es cero. No hay entropía que entra. Vamos a calcular la que sale. ¿Qué entropía sale? ¿Sale masa? No, es un sistema cerrado. No está saliendo masa. Ah, pero está saliendo calor. Mira, el calor que sale. Muy bien. ¿Y lo vas a dividir entre quién? Cuidado, atención. ¿Lo vas a dividir entre la temperatura 1 o la temperatura 2? No, no, no. El ambiente que está recibiendo ese calor, que en este caso es la temperatura ambiente. Es decir, la atmósfera. Aquí va la temperatura ambiente. Cuidado, siempre las temperaturas en unidades absolutas, en Kelvin. Siempre. Igual para la temperatura de la fuente, en Kelvin. Y listo, ya tienes la entropía que sale. ¿Y cómo calculo la variación de entropía del sistema? ¿Cómo la calculo aquí? Para obtenerla, fijo mi atención en la sustancia. Ah, la sustancia es aire. Que se comporta como un gas ideal. Ah, no, listo. Esto es C sub P. Logaritmo de T2T1. T2 dividido T1 menos R. Por el logaritmo de P2 dividido P1. Y listo. Sustituyo estos valores acá. ¿Y despejo a quién? A la entropía generada. Despejo mi entropía generada. Y sé que me puede dar positiva, o me puede dar cero, o me puede dar negativa. ¿Me dio positiva? El proceso es real. Es un proceso irreversible. ¿Me dio cero? Es un proceso ideal. Es un proceso reversible. Reversible. El real es irreversible. ¿Me dio negativo? Este es un proceso imposible. No puede ocurrir. Es imposible. Veamos otra situación. Tenemos ahora una turbina. Una turbina es un sistema abierto. Entra cierto flujo másico de vapor. Y sale flujo másico de vapor. Obsérvalo acá. Vamos a suponer que ese vapor es vapor de agua. Vamos a suponer que es vapor de agua. Es decir, puedes utilizar las tablas del agua para encontrar los parámetros a la entrada y a la salida. ¿Cómo calculamos en este caso la entropía que entra? Pon mucha atención. La entropía que entra será igual. Como está entrando acá en 1 cierta cantidad de vapor, aplicas lo siguiente. El flujo másico de vapor por la entropía en 1 en el estado 1. Claro, debes saber cuál es la situación en el estado 1. Por ejemplo, vapor sobrecalentado. Conozco la temperatura, conozco la presión, por ejemplo. Y con estos dos valores me voy a la tabla y leo la entropía. La leo directamente. Muy bien. Ya consideramos la entropía que entra por masa. Hay entropía que entra por calor. No, porque es una turbina adiabática. Y adiabática significa que no intercambia calor con los alrededores. No. Por lo tanto, no existe entropía entrando ni saliendo a la turbina por concepto de calor. No, porque es adiabática. Por lo tanto, listo. Así se calcula la entropía que entra. Ahora, ¿cómo calculamos la entropía que sale? Bueno, acá tenemos el mismo flujo másico de vapor. Vamos a suponer que es el mismo. A la turbina no se le está aplicando alguna extracción por acá de masa. No, no, no. Vamos a suponer que la cantidad de vapor que entra es la misma que sale. Por la entropía en el estado 2. Me tengo que ir acá al estado 2. Quizás el estado 2 es, por ejemplo, mezcla. Por lo tanto, me debo ir a la tabla saturada entrada, por ejemplo, por temperatura. Y claro, conocer la calidad con que está saliendo. Vamos a suponer que sale con cierta calidad, 90%, 0,9. Y puedo obtener mi entropía 2 sin ningún problema. Recuerda que en mezcla la entropía se calcula como Sf más la calidad de ese estado por Sfg. Así se obtiene la entropía 2 con las tablas termodinámicas, las tablas del agua. Y finalmente, pero profesor, ¿cómo calculamos entonces la variación de entropía del sistema? ¿Cómo lo calculamos? Aplicamos la fórmula que ya es Sfg, logaritmo, no, 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 nada que ver. Porque la sustancia es agua, una sustancia pura. Tiene tabla. Por lo tanto, la variación de entropía del sistema es lo más fácil del mundo. Es simplemente restar la entropía 2 menos la entropía 1 final menos inicial. Así de fácil. Y estos valores ya los tienes de acá. Ya los obtuviste de acá, mira. La entropía 1 y la entropía 2 ya la conoces. Y listo, de esta manera obtienes la variación de entropía del sistema. Este valor va aquí. Y finalmente despejas tu entropía generada y concluyes si te da positiva, cero o negativa. ¡Qué fácil y sencillo es! Y ojo, atención. Observa que al aplicar el balance de entropía en ningún momento consideramos este trabajo o potencia que genera la turbina. No, esto no importa. Por lo que ya te mencioné, el trabajo o potencia no conducen entropía jamás. Ahora tenemos acá un compresor. Vamos a suponer que ese compresor no es adiabático, se calienta y hay cierto calor que sale al ambiente. ¿Qué sustancia está comprimiendo el compresor? Aire, mira. Aire. Vamos a suponer que comprime aire. Y por supuesto, como es un compresor, consume cierta cantidad de trabajo o potencia, ¿correcto? Claro. ¿Cómo calculamos en este caso la entropía que entra? ¿Cómo la calculamos? Este primer término. ¿Está entrando masa? Sí, mira. Aquí en uno entra masa. Debemos calcular el flujo más seco de aire por la entropía de uno. Más... ¿Está entrando calor? No, no está entrando calor. Entonces, por concepto de calor, no entra entropía, más cero. ¿Y qué nos queda? Flujo más seco de aire por la entropía uno. ¿Cómo calculamos el siguiente término? La entropía que sale. ¿Cómo la calculamos? Acá, en dos. Bueno, el mismo flujo más seco de aire por la entropía dos. Más... ¿Hay entropía que sale por concepto de calor? Sí, míralo aquí. Está saliendo calor. Por lo tanto, debemos tomar ese calor que sale, ese flujo de calor que sale, y dividirlo entre quién? Entre la temperatura de quien lo recibe. Lo está recibiendo la temperatura ambiente. Y ojo, esta temperatura en unidades absolutas, en Kelvin. Y listo, así obtenemos la entropía que sale. Finalmente, ¿cómo calculamos la variación de entropía del sistema, profesor? Bueno, la variación de entropía del sistema no es más que C sub P por el logaritmo de T2 sobre T1, menos R por el logaritmo de P2P1, y tienes todos estos valores. Tienes T1P1, aquí está, T2P2, aquí está. Por lo tanto, puedes perfectamente sustituir. La R es la R del aire, es una constante que vale 0,287 kJ sobre kgK. Y C sub P también es una constante para el aire. Y listo, procedes a despejar de acá la entropía generada. Te voy a dar un tic. Quizás en este momento te preguntes, profesor, pero esto es aire. No conozco el valor puntual de la entropía 1, ni el valor puntual de la entropía 2. Dependiendo de tu profesor, lo que te permite utilizar, hay programas donde puedes obtener esta entropía para el aire. Existen programas donde tú colocando temperatura 1 y P1, te da la entropía 1. Y colocando T2P2, te da la entropía 2. Pero si ese no es tu caso, tu profesor no te permite utilizar programas para hallar valores de entropía puntuales para gases ideales, como por ejemplo el aire, te recomiendo lo siguiente. Te voy a dar un tic. Sustituye estos valores en la ecuación. Acá arriba, en el balance de entropía, observa. ¿Cuánto vale la entropía generada? Vamos a despejarla de una vez. Bueno, esta es igual a la variación de entropía del sistema, ¿correcto? Menos la entropía que entra, más la entropía que sale. Simplemente, esta está negativa pasa para allá positiva, esta está positiva pasa para allá negativa. Es un simple despeje. Ahora sustituye variación de entropía del sistema, menos, ¿cuál es la entropía que entra? Bueno, ya sabemos que entra flujo másico de aire por entropía 1, ¿correcto? ¿Y cuál es la entropía que sale? Más, está saliendo flujo másico de aire por entropía 2, más el flujo de calor que sale entre la temperatura ambiente en unidades absolutas, en Kelvin, cuidado. Observa acá, esto siempre te va a quedar, mira. Observa acá. Este es el secreto, este es el tic. Si yo extraigo de acá el flujo másico de aire factor común, ¿qué te queda? Te queda S2 menos S1. Flujo másico de aire por S2 te da este término. Flujo másico de aire por menos S1 te da este otro término, ¿cierto? Aplica propiedad distributiva para que lo confirmes. Y ahora sí, ¿cómo obtienes esta variación de entropía S2 menos S1? ¿Cómo lo obtienes? De esta manera, mira, aplicando esta fórmula, es el mismo valor. Y esto siempre va a suceder en estos casos. Esto es lo que por lo general no te dicen en las clases, pero sí te lo ponen en el examen esto, ¿viste? Así vas a calcular este término, ya que es imposible conocer el valor puntual de la entropía para gases ideales sin tener programas. Entonces debes hacerlo de esta manera. Ya este valor lo tienes. Este valor es justamente esta fórmula, ¿correcto? Y este valor ya lo tienes, conoces el calor que sale en la temperatura ambiente. Entonces, mucho cuidado con este detalle. Ojo, es bastante sencillo, pero hay que estar atento a este TIC. Si tenemos un condensador, el cual enfría vapor, vamos a suponer que está entrando vapor y sale vapor, y por supuesto, para enfriar ese vapor, sale calor, y ese calor lo recibe un río. Por ejemplo, ¿cómo calculamos nosotros en este caso la entropía que entra? Bueno, la entropía que entra es igual. ¿Está entrando más así el flujo másico de vapor en 1 por la entropía en 1? Hay que conocer las condiciones de 1, por supuesto. Vamos a suponer que el flujo másico de vapor es de agua, entonces utilizas las tablas del agua. ¿Está entrando entropía por calor? ¿Entra calor? No, no está entrando entropía por calor, por lo tanto, no entra entropía por calor, cero. ¿Cuál es la entropía que sale? Este otro término, ¿cómo lo calculamos? Flujo másico de vapor por la entropía 2. Claro, con las condiciones acá en 2, voy a la tabla del agua y leo la entropía 2. Pero como sale calor, también está saliendo entropía por calor. Entonces, calor que sale, mira, flujo de calor que sale, dividido entre la temperatura de quien lo está recibiendo. ¿Quién lo está recibiendo? El ambiente, la atmósfera, no lo está recibiendo un río. Por lo tanto, hay que dividir entre la temperatura a la cual se encuentra ese río. Claro, ojo, en Kelvin, en unidades absolutas, recuerda que la temperatura en Kelvin, si no lo recuerdas, es simplemente la de grados centígrados más 273, ¿correcto? Es muy fácil. ¿Y cómo calculamos la variación de entropía del sistema? Bueno, como se trata de una sustancia pura, el agua, con las condiciones 1, voy a la tabla y leo ese 1, y con las condiciones 2, voy a la tabla y leo ese 2. Por lo tanto, simplemente las restos, ese 2 menos ese 1, simplemente salida menos entrada, final menos inicial. Ya puedo despejar la entropía generada y sacar conclusiones, si me da positiva, si me da cero o si me da negativa, ¿correcto? Y si tenemos una bomba, ¿qué debemos hacer, profesor? Bueno, si tenemos una bomba, hacemos lo mismo. Calculamos la entropía que entra, mira, la entropía que entra. Vamos a suponer que la bomba está manejando agua, agua en estado líquido, por supuesto. Entonces, tenemos un flujo másico de agua a la entrada por la entropía a la entrada. Con la tabla del agua y las condiciones a la entrada, leo la entropía 1. Y con las condiciones de salida, voy a la tabla y leo la entropía 2. Las bombas, por lo general, se consideran adiabáticas. Es decir, no intercambian calor con los alrededores. Por lo tanto, no hay entropía que salga por calor, ni tampoco que entre por calor. No. Muy bien. ¿Cómo calculamos la entropía que sale? Bueno, la entropía que sale es el flujo másico de agua, multiplicado por la entropía en el estado final, en 2. ¿Y cómo calculamos la variación de entropía del sistema? Bueno, como estamos trabajando con una sustancia pura, que es el agua, de la tabla ya conocemos la entropía 1 y la entropía 2, y simplemente las restamos. Listo. Así de fácil. Finalmente, se sustituye acá en el balance de entropía y despejamos la entropía generada, de donde vamos a sacar conclusiones según nos de positiva, negativa o cero. Genial. No te pierdas nuestros próximos videos, donde continuarás aprendiendo de forma rápida y muy sencilla. Hasta pronto. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video, para que veas cómo entenderás mucho más este punto.